Gracias por ver el video En 3, 2, 1 Mira yo no peleo en ningún puesto Por supuesto estoy aquí, te lo compruebo Tengo flow, tengo bueno del perro No sé que estoy hablando Estoy un poco marihuana Y perdido en mis viajes, lapsos mentales Díselo, díselo En 3, 2, 1, cambio Para que rapeo si fácilmente pasó Caminando en este bumbo Ya escucharon que viene marihuana No es algo que le preguntaran a todos No es lo que quieras que esté rapeando Por un puesto que yo ya tengo Yo ya tengo un puesto y si me estremezco No creo que pueda dejarte subir a mi podio A tu podio no me importa subir Sabes que fácil lo puedo destruir Si quiero seguir yo la sigo Sabes que en esto yo te la complico Soy como una torre De mi no te vas a bajar de cualquier 3, 2, 1, cambio Claro, este pendejo viene a argumentar que es una torre Pero yo soy la torre de pizza Si quiero vengo a esquivar esos aviones Yo no lo sé Yo no lo sé porque soy estratega Parece que vengo a jugar en el Monterrey Porque me la paso pegándole a esas gemelas No, no estarías en el Monterrey Si estuvieras en un club sería Tal vez los zorros de el Atlanta O no sé, algo culero Porque eso es lo que eres No eres cáncer Pero no te sientas muy afeminado Muy parado Yo no soy cáncer, pero mamón Pero si quieres vengo pa' darte un aventón Yo no lo sé lo que quieras decirme Al menos lo que quiere decir Endón Dice que puedo ser un zorro de Atlanta O de Atlantila Este mamón Claro, porque parezco de Fórmula 1 Por jugar en Primera División En Primera División Obvio, porque estás conmigo En el podio Y es obvio que estamos en el Villar Echando buena reta y con la pandilla Me junto y me fumo Sabes que no me lo preguntaste Pero como quiera yo te lo presumo Ya me acordé de eso Hace un rato que la consumí Pero tiene que venir a contestar Lo que le dije hace tres vueltas carnal Y eso no se trata de improvisar Pero vale como rapear Ah, dale como quieras acá La réplica igual la pueden regalar Claro que estamos jugando en Villar Pero denle un taco pa' que pueda clavar Que me den un taco, una torta, lo que sea Para que me refresque la garganta Perras, no hay pelea Yo no quiero ningún puesto, nenas Vengo a dar mi cien por ciento Y por supuesto que lo siento No estoy violento, solo vivo en mi momento Y lo disfruto con esto Esto no puede hacer Disfrutar puede hablar de placer Pero es una cosa que puede sentir Pero dentro en el fondo no puede entender Este rapero viene a presumir Que siempre viene a rapear al cien Y yo muy humildemente les digo Que en este momento solo rapeo el tres Tiempo, aplauso ¡Aplausos!